Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias a Laura Martínez Saldana. Buenas tardes, gracias a ustedes. Le agradecemos la participación en estas entrevistas para la selección del Consejo Consultivo. Y la mecánica que hemos definido, bueno, los diputados estaremos haciendo algunas preguntas. Y te pedimos que si las puedes anotar y posteriormente contestarlas una vez que hayamos terminado de formularlas. Y con ello dicho, le cedemos el uso de la voz al diputado David Alejandro Landeros. Muchas gracias, secretario. Buenas tardes. Buenas tardes, señorita Laura. Nada más le voy a cuestionar una sola pregunta. Sí. Y apúntela bien para que no se lo olvide. En su expertiz en materia infantil, me puede mencionar una acción que recomendaría a la Procuraduría a sabiendas de que una de las facultades de este consejo es asesorar y acción para proteger los derechos humanos de nuestros niños y niñas. Claro que sí. Muchas gracias. Ángel, al contrario, señorita. Perdón, no tengo el nombre de todos, ni los alcanzo a ver, pero supongo que lo haremos por orden, ¿verdad? Sí. Ok. Muchas gracias. Estaré mencionando los apellidos, el nombre y apellido de los diputados. Entonces, él es David Alejandro Landeros. Landeros Torres. Ahora cedemos el uso de la voz al diputado Alejandro Trejo Ávila. Buenas tardes. Buenas tardes. Ahora bienvenida. Gracias, don Alejandro. A su casa, la casa de todos los guanapotenses. Tres preguntas. A ver. Y veo, no sé si fue o es, miembro del Consejo Consultivo de la Procuraduría de los Derechos Humanos. Fui. Fue, correcto. ¿Y cuál es el motivo por el cual quieres ser miembro de este consejo consultivo? ¿Cuál es el motivo? ¿Qué aportaría en caso de volver a ser miembro de este consejo? Sí. Y veo que es directora de algún patronato. Sí. ¿Este patronato le permitiría tener tiempo para ser nuevamente miembro de este consejo consultivo? Sí. Entonces… ¿Serían todas las preguntas o faltan los demás? El tiempo. El diputado Jorge de la Cruz Nieto tiene el uso de la voz. José de la Cruz. Jorge de la Cruz. Jorge de la Cruz. Ok. Gracias. Mucho gusto y bienvenido. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. La primera pregunta, me gustaría mucho conocer cuál es la perspectiva global que tienes sobre los derechos humanos. ¿Cómo percibes tú a los derechos humanos, tanto a nivel global como a nivel Estado? Y la segunda sería, justamente, bueno, ya que ya fuiste miembro del consejo, perdón, ¿cuáles son los resultados que se tuvieron? ¿Qué trabajos pendientes viste que pudieran haber quedado? Y, pues desde luego, en caso de ser electa, ¿qué aportarías de nueva cuenta al consejo? Muchas gracias. Ahora corresponde el uso de la voz al diputado Rigoberto Paredes Villagomas. Muchas gracias. Buenas tardes. Bienvenida. Muchas gracias. Laura, dos preguntas. Yo sé que las vas a contestar con mucha facilidad. A ver. ¿Cuál es tu postura respecto a la relación entre los derechos humanos y la buena gobernanza? Y la última, ¿cuál es el sentir actual de la sociedad respecto al trabajo de la Procuraduría de los Derechos Humanos? Laura, mi nombre es Juan José Álvarez. Buenas tardes, Juan José. Buenas tardes. Y, por supuesto, considerando la experiencia que has tenido en el tema de derechos humanos, tu participación en el consejo anterior, pues me parece que una de las preguntas obligadas es ¿cuál consideras tú que es la diferencia fundamental del consejo al que ya perteneciste y el consejo que estamos tratando de conformar en estas atribuciones que están relacionadas en el… perdón, las facultades que están relacionadas en el artículo 19, para que nos puedas comentar al respecto? Adelante, por favor. Ok. Voy a dar respuesta y creo que si les parece bien, en la respuesta que voy a dar, en la respuesta inicial, creo que se abarcan la mayoría de las preguntas que me están haciendo y trataré de hacerlo ordenadamente. Quizá empezaría por decir cuál es mi interés el día de hoy de volver a participar en el consejo consultivo, aunque ya lo hice anteriormente. Ustedes sabrán que a partir del 2014, en el tema que me compete y que es el que realmente me interesa impulsar dentro de este consejo, en el 2014 surge la Ley General de Protección de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. En mi participación anteriormente, por primera vez en el Consejo de la Procuraduría, todavía no existía esa ley. Sin embargo, mi función ahí fue impulsar directamente la atención a niños, niñas y adolescentes que se encuentran institucionalizados en diferentes organizaciones de protección. Al día de hoy, me parece que es un tema sumamente importante y que si bien con esta nueva ley se ha impulsado, ya que ahora hay un sistema de protección, la realidad es que los periodos que tienen estos niños de estadía en las instituciones siguen siendo muy prolongados. Las consecuencias psicológicas, emocionales, físicas que ellos presentan, sí, de verdad, yo creo que tienen un impacto y resuenan en su vida futura, posteriormente en la adultez. Yo tengo 17 años dirigiendo un centro que está específicamente diseñado para la atención de niños, niñas y adolescentes en Irapuato, Guanajuato y tenemos ya todo un MET, que es un programa educativo terapéutico que impulsa realmente la consecución de los derechos integrales de los niños. En aquel entonces, en mi primera participación dentro de la Procuraduría, tuve la fortuna de ser convocada a formar parte del Consejo Consultivo de la Red Latinoamericana de Acogimiento Familiar. Esta es una red que tiene sede en Buenos Aires y que desde hace más de 20 años trabaja por tres objetivos principales que se suman a la vocación de nuestra organización, que son evitar la separación innecesaria de las familias y comunidades, promover la desinternación de los niños de manera paulatina y promover alternativas de cuidado en familias. Yo no puedo entender un México próspero, incluyente, progresista, si todavía seguimos teniendo a los niños en los centros de asistencia social. Entendemos que no se pueden eliminar las casas porque hay muchos niños, lamentablemente, por el maltrato, por la negligencia, por su circunstancia de vida, por la pobreza, por la desnutrición, que están en estas condiciones, pues que los centros de asistencia social desaparezcan. Hay niños que tampoco van a poder cumplir con el perfil para una adopción, pero existen muchísimos y muchísimas que se encuentran albergados y que no están dentro de este paquete de desarrollo, dentro de esta agenda global de desarrollo. Con esta nueva ley ya se acaba de empezar a formar apenas un sistema de información, pero si ahorita preguntan ustedes al DIF nacional, no tenemos un censo que diga cuántos niños, niñas y adolescentes están internados en instituciones de protección. ¿Cómo vamos a trabajar? Si no sabemos quiénes son y dónde están. Mi percepción muy personal es que esto también es todo un contexto cultural que dice está bien, los niños tienen que estar albergados, porque cuando ellos tienen que ser separados de su familia, la primera opción es la internación. Difícilmente los ministerios públicos buscan a la abuela, a la tía, a la hermana en una primera línea y luego en un segundo momento a la familia extensa, sino de inmediato los niños son institucionalizados. Entonces, como miembro del consejo consultivo de la RELAF, que es esta red de acogimiento familiar, estamos trabajando e hicimos con la primera procuraduría y quizá esto pueda dar respuesta a alguna de las respuestas de Jorge, que cuáles serían los resultados también que hicimos. Tengo que decirles que junto con el procurador Gustavo Rodríguez, como que era por primera vez, se llevó a cabo en el estado de Guanajuato y en el país, en el 2011, el Congreso para atender, y así se llamó, Congreso para atender la gravísima situación de niños, niñas y adolescentes que se encuentran institucionalizados. Fue aquí en el auditorio del estado, finalmente vinieron más de 600 personas de todo el país, pero no sucedió nada, era como vender terrenos en Marte, era un tema que de verdad no estaba problematizado suficientemente. Ahora, pues gracias a esta ley, que me parece que resultó muy oportuna y de la cual todavía tenemos que trabajar muchísimo para la implementación, podemos tener algunos avances. Ya no somos centros o casas hogares o casas cunas, sino ahora todos estamos dentro de un paquete, que son los centros de asistencia social. Y creo que ahí hay muchísimo que hacer, ya que en esta nueva procuraduría, en este nuevo momento de la procuraduría, esta ley mandata que se cree un área especializada de atención a niños, niños y adolescentes. Esto no ha sido tan rápido como nosotros pensamos, la idea de pertenecer al consejo es impulsar que se cree esta nueva dirección, esta área, no sé cuál será el formato que tendrá, pero que tendremos que estar trabajando con los niños y adolescentes privados del cuidado parental. Ha sido para mí, porque lo vivo diariamente, una inquietud de cuál es el papel que juega, en este caso específicamente, por ejemplo, el DIF. Estamos claros que si los niños, niñas y adolescentes, los principales garantes de sus derechos son los padres, a falta de los padres tendría que ser el Estado. Entonces, el Estado tendría que proveer inicialmente las necesidades básicas, casa, comida y sustento. La realidad es que nosotros, en nuestra organización, tenemos que buscar desde el registro de los niños, desde el acta de nacimiento. Ahora, antes de venir acá con ustedes, estuve haciendo una fila para poder ingresar a la escuela a cinco chiquitos que tienen ocho, nueve, dos, diez y uno once, que no están registrados y que no tienen el cuidado parental. Entonces, para nosotros yo creo que si todos coincidimos, porque entiendo que ese es el sentir de la mayoría de los ciudadanos y del gobierno, si la familia es el núcleo de donde, lo dice la convención, lo dicen las directrices de la ONU, sí, ese es el asunto, y está en la familia, es el seno y el espacio más propicio para poder desarrollarse y poder garantizar el ejercicio pleno de sus derechos, todavía quienes trabajamos con la infancia no logramos entender cómo quienes carecen de ese derecho no son prioridad en una agenda municipal, estatal, nacional, como sí lo son en la global. Hay un programa esperanzador, no sé si ustedes lo conozcan, es el 25 al 25, que es la primera propuesta de política pública que surgió a raíz de la ley, que por primera vez en el país se le da el derecho de prioridad a este grupo de población. Esto implica una responsabilidad política del más alto nivel. Entonces, esta propuesta tiene 25 objetivos, se llama 25 al 25, que deberán alcanzarse en el 2025 y que tiene como finalidad garantizar el ejercicio pleno de los derechos de niños, niñas y adolescentes. Se divide en cuatro dominios, dominio supervivencia, desarrollo, protección y participación. En el segundo dominio, que es el de desarrollo, en el indicador 13 dice derecho a vivir en familia y entornos institucionales. Es decir, las metas que tiene este programa es que todo niño, niña y adolescente goce del derecho a vivir en una familia y que sea cada vez menor el número de niños que vivan en instituciones. Soñar que los niños se van a poder reintegrar a sus familias expulsoras resulta sumamente complejo. No tenemos un programa como lo tiene Argentina, un programa de familias. Y entonces los niños se regresan a familias expulsoras o bien son canalizados a los centros. Desde Guatemala hasta Argentina todos los países tienen ya programas establecidos de acogimiento familiar. Las complicaciones que trae, sobre todo en bebés menores de tres años, son impresionantes. Y no me quiero ver como muy doctrinaria, pero la verdad mucha gente no lo conoce. Ya se hizo un estudio que le pidió la ONU al doctor Volvi en 1950 para que analizara la gravedad de la permanencia de los niños en los centros de asistencia social. Algo que a mí me impactó cuando yo leí el estudio es que, por ejemplo, en los bebecitos se reduce incluso el perímetro claneal. Ellos no pueden formar vínculos muy difícilmente porque hay mucha rotación de personal. Entonces, tengo una profunda convicción y creo que este puede ser un buen espacio para poder impulsar la creación del área especializada en la Procuraduría de Derechos Humanos y promover e impulsar el programa 25 al 25 específicamente en este rubro porque la realidad es que pocas veces vemos nosotros que existan esfuerzos en este sentido. Con la actual administración fueron invitados el gobernador y la señora Maru y asistieron a diversos foros y congresos que seguimos haciendo también. Uno de ellos se llamó ¿Quiénes son y dónde están? Que me parece que refleja perfectamente la situación de estos niños. Entonces, todos nos quedamos muy contentos porque bueno, finalmente están en mi caso, por ejemplo, digamos con Laura y Laura provee. Hay un modelo educativo terapéutico que los atiende, tiene sus manuales de procedimientos y tenemos todo de verdad armado, toda una estrategia de intervención que pensamos que puede ser muy exitosa y que puede ser replicable, pero jamás eso va a sustituir el que un niño viva en una familia. Los problemas de adopción son… Las situaciones en adopción son terribles. Acabamos de conformar nosotros en el 2016, liderado por nuestra organización, la Red Nacional por el Derecho a Vivir en Familia, que está conformada por la Procuraduría, incluso como aliado estratégico, la Procuraduría de Derechos Humanos y por más de 30 organizaciones en el país para trabajar en el tema. Entonces, si bien estaría trabajando por todos los derechos, creo que este es un tema que me apasiona y que es de verdad urgente en este sentido. Entonces, quizá eso responda varias de las preguntas que ustedes me hicieron por cuál sería mi intención de volver a participar en la Procuraduría. respondiendo a Jorge de la Cruz, los resultados y las aportaciones, pues creo que nos tenemos que sentir muy orgullosos de que por primera vez en el país se hicieron al menos más de 10 foros este congreso, se hizo el Seminario Internacional Relaf, donde se trabajó puntualmente todos los avances y todas las líneas estratégicas que se han trabajado para promover el acogimiento familiar. Todavía en nuestro país culturalmente le tenemos muchísimo miedo a ese tema. Las familias no están sensibilizadas y no quieren recibir un niño mientras su mamá, por ejemplo, purga una condena de dos o tres años y los niños tienen los bebecitos que están viviendo en las cárceles. ¿Qué podrían hacer? Con la Procuraduría, no directamente en Guanajuato, sí en Guanajuato, pero directamente como miembro de la Relaf, iniciamos una campaña que se llama Un Llamado a la Acción, no a la internación de bebés menores de tres años. O sea, no hay forma, está perfectamente documentado científicamente todo lo que sucede con los chiquitos. No estoy diciendo que todos necesariamente sean violentados o abusados sexualmente, pero no son los espacios idóneos y no tenemos familias suficientes que quieran participar en estas modalidades donde se puedan hacer. Me voy a permitir, si no es un abuso de mi tiempo, porque tengo una experiencia que me interesa compartir y que también me ha impulsado durante todos estos años a trabajar. Cuando yo tenía toda esta inquietud, me invita a la Relaf a ir a Brasil. Era la única mexicana que estaba ahí, cosa que me llamó muchísimo la atención. Sigo siendo la única mexicana que forma parte de este consejo de la Relaf. Y cuando estaba ahí, supongo yo que como pensaron que yo podría ser muy famosa porque era la única que estaba ahí, estaba el presidente Lula da Silva, que ahora está lamentablemente en la cárcel. Y me sentaron en una mesa, en un evento a 400 personas y me senté con él y él me preguntaba qué está haciendo su país por los jóvenes. O sea, mi padre nos abandonó, nosotros fuimos del centro de Brasil a Río de Janeiro buscando agua y mi mamá jamás permitió que a nosotros nos separaran. Y yo he promovido, y Brasil es el país junto con España, son los dos países que más han impulsado el acogimiento familiar. Y yo pude ver un espacio donde había familias, chicos, que estaban ahora dando los gafetes, tomando las notas que están tomando todos los demás chicos, manejando los autobuses, cooperando con su gobierno, porque habían conseguido familias para estos chicos. Y lo que hizo Lula, que me pareció muy interesante, fue buscar a todos los jubilados y jubiladas del país que se encontraban solos. Y digo, no necesariamente solos, pero a los jubilados que están… yo estoy a cinco años de estar allá, ¿verdad? O sea, de estar en los 60. Y yo digo, bueno, pues sí, mis hijos casados y todo eso. Y si yo pudiera cuidar a un chico de 12, 13 años, podría ser algo muy diferente. El niño entiende que no lo voy a adoptar, que no va a depender de mí, pero va a tener cuidado, atención, vamos a generar una relación filial. Eso no se ve. Todos estos chiquitos son los minis que tenemos en la calle. Todos estos chiquitos son los que están… ¿Cómo se llama? Lamentablemente, ¿por qué tendremos el primer lugar Guanajuato en embarazo adolescente? O sea, algo tenemos que hacer, tenemos que rescatar toda esta situación, hacer un programa de familias. Eso también creo que es muy importante. Me cuestionaron y me dijeron en Argentina. ¿México tiene un programa de familias? ¿Cuál es un programa real para las familias que vaya más allá de Prospera y de dar un apoyo económico? ¿Quién los prepara en habilidades parentales? ¿Quién les habla de lo que es el apego? ¿Quién les habla de lo que es la crianza? O sea, si no rompemos ese ciclo, digo, ese ciclo, yo creo que vamos a poder seguir teniendo una inversión social muy importante, pero no vamos a tener resultados. Entonces, pues, yo creo que esa sería mi vocación. Sí decirles que ya hicimos una parte, yo estoy muy agradecida justo con el procurador, con Rodríguez Junquera, porque él de veras apoyó esto, hicimos todos los foros, lo hicimos incluso con la Universidad también de Guanajuato. Entonces, eso me parece que sería fundamental y es a lo que yo dedicaría el trabajo. La diferencia entre el consejo anterior y este, pues, sería esa, ¿no? En el tema que a mí me compete y en el expertise, pues, creo que podría aportar muchísimo, porque ahora ya tenemos una ley que lo permitiría y quizá la última sería el sentir de la sociedad respecto a los derechos humanos. Yo como sociedad creo que tenemos mucho que trabajar, ¿no? Alguna vez estuve en Guatemala trabajando con unos indígenas sobre derechos de infancia y me decía una señora, yo veo los derechos humanos como las estrellas, muy lejos. Yo quiero compartirles desde lo más profundo de mi corazón que yo también veo todavía para este grupo de población los derechos humanos muy, muy lejos. Entonces, algo tenemos que hacer por estos niños, niñas y adolescentes. Muchísimas gracias. No sé si me fue, digo, me fui como hilo de media y si no me para me sigo más. Usted dígame. Cubriste muy bien no solamente los temas sino el tiempo que tenías disponible. Entonces, muchísimas gracias a Laura Martínez Aldana por participar en estas entrevistas y por supuesto a través de la Secretaría General estaremos en contacto contigo para informarte cuáles han sido los resultados de las mismas. Me encantará y los quiero felicitar por este proceso transparente y muy adecuado. La vez pasada que fui consejera pues me hicieron una invitación, me propusieron y me dijeron ¿qué dos como consejera? Nunca había tenido que venir a esto y me parece que esto es como transparente, como claro. Hay mucha gente que afortunadamente ya está trabajando y bueno, estaremos aquí a sus órdenes y trabajando si es que se requiere. Muchísimas gracias y muy buenas tardes.